¿Qué es el Seminario Internacional de Educación Integral? 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 El letrero estaba rodeado por 600 indígenas que decían, pues aquí es donde se va a construir y ahorita ahí es en donde está el centro de salud. Y ese grupo de indígenas con el que estábamos trabajando, leía, dialogaba, debatía, estaba estudiando. Entonces la fuerza de la dignidad, del respeto por uno mismo, la fuerza de la conciencia de uno mismo creo que es el hilo conductor por el que a lo largo de mi carrera he estado en este asunto que es el asunto de la lectura, el asunto del diálogo con los autores, el diálogo con los personajes y el diálogo con uno mismo. Y esto desde que los niños son sumamente pequeños. A mí me pidieron que hablara de por qué querría yo hacer un libro, por qué escribí este libro. Me parece que una de las razones, no puedo hablar por todos los escritores, pero me parece que una de las razones por las que un escritor hace un libro es porque tiene deseos de compartir. A mí me parece que mi motor es el deseo de compartir algunas de estas grandes lecciones que la vida me ha dado a lo largo del trabajo, evidentemente. Me parece que es muy importante combinar teoría con práctica, teoría con experiencia, conceptos con vivencias. Creo que en esa combinación, y evidentemente siempre mediada por sentimientos, en esa combinación creo que es en la que ocurren los milagros, ocurre el aprendizaje, ocurre lo inesperado. Hay un ejemplo que a mí me motivó para escribir este libro y es cuando lo que ocurre, la importancia de lo que ocurre cuando un bebé que tiene tres semanas de nacido, cuatro semanas de nacido, es sumergido, es bañado en una tina con agua. Cuando ocurre eso, hay fenómenos muy, muy importantes que ocurren. Por ejemplo, hay una sensación de cercanía, hay una sensación de vértigo porque la mamá lo aleja de su cuerpo y el bebé está sintiendo el alejamiento del cuerpo, vértigo porque se va, un contacto con un tercer elemento que no es ni la mamá ni yo, que es el mundo exterior, contacto con el exterior, un diálogo entre el bebé y el agua para decir estás fría, estás caliente, me gustas, no me gustas. Hay un uso de palabras, un vocabulario, pero también hay esta sensación del nosotros, la construcción de un nosotros, pero que no es ya nada más la mamá, la mamá amamantando, la mamá queriendo, sino la mamá entregando, pidiéndole al niño que se arriesgue y llevándolo, ella misma con todo cuidado llevándola al mundo, al tercer elemento que es el mundo. En ese diálogo maravilloso, el bebé, la mamá y el entorno forman un solo triángulo y eso ocurre desde muy pronto. Entonces, ese es uno de los puntos, por mostrar un ejemplo, por el cual a mí, yo tenía muchas ganas de compartir algunos de estos momentos, la importancia de la palabra, la importancia del yo, del nosotros, pero siempre guiado por esta idea de que el aprendizaje produce autoestima y produce una dignidad que pide a los niños a la edad que tengan expresarse como seres dignos en este planeta. Hay otro punto que me gustaría y es que tomáramos conciencia de que todavía no hemos construido una palabra adecuada para esa persona que se pone a mediar entre los niños y el mundo. Nosotros a veces le llamamos profesor todavía, como si fuera un instructor, me parece que es una palabra que tenemos que desechar ya muy pronto, o maestro. Y sin embargo, no hemos construido una palabra para hablar de este ser cariñoso, de este ser amoroso, de este ser informado, inteligente, que asume la función de mediar entre los chiquitos, los que tienen menos de seis años, y el mundo externo. Esta función de esta persona que tiene que organizar modelos de mundo, espacios de mundo, colecciones del mundo, para poner al niño frente a eso y con un porcentaje de empujarlo hacia allá y otro porcentaje de atraerlo hacia allá. El mediador de la primera infancia tiene que ser un seductor, pero también un organizador inteligente, que sepa cómo poner trampas, trampas intelectuales, trampas afectivas y muchas, muchísimas trampas sensoriales, porque no se nos puede olvidar que los niños son sentido y por sus sentidos aprenden. Entonces, tenemos que construir eso. Ojalá este libro que yo estoy presentando tenga algo que ver con alguno de estos puntos que les estoy contando. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo que sí les podría asegurar es, como dice el gran colombiano Evelio Cabrejo, nosotros tenemos que entender que no somos nosotros los que enseñamos a los niños, que nosotros aprendemos de los niños, que los niños nos muestran toda esa condición humana que tiene que ver con la solidaridad, con el orgullo, con la capacidad de asombro, con la valentía, con el no quedarse nunca con una respuesta, sino siempre para cada respuesta generar una pregunta nueva. Necesitamos entender que los niños no son copas vacías que tenemos que llenar, ni tablas razas, que no podemos hablar de educación como dar forma. Los niños tienen su propia forma. Y si este libro puede participar de alguna manera, en que reconstruyamos en América Latina, empecemos a reconstruir un pensamiento más abierto, más generoso, y recuperar en estos tiempos en los que estamos perdiendo frente al capital, frente a la finanza, frente a todo, estamos perdiendo lo humano. A mí me gustaría invitarlos en este congreso a trabajar la parte humana, que parece etérea, parece algo intangible y sin embargo es completamente tangible y completamente operable. Si yo como mamá me relaciono con mi hijo todos los días y todos los días, comprendo que él se está yendo al mundo exterior cuando los sumerjo en el agua, vamos a tener niños distintos, vamos a tener un concepto distinto de la infancia y vamos como adultos encargados de estar cerca de los niños a construir redes de distinta manera, redes que dejen, que abandonen la idea de la enseñanza, la idea de la profesión como profesor y empecemos a entrar más a una idea en donde los niños sean parte de nuestro ser humano, parte de nuestra sociedad y parte de lo que nos hace grandes y de lo que nos puede hacer grandes. Muchas gracias. 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 Gracias.